gran isla de los albores albores aquí hemos empezado cierto a que también había aquí movida de esta madre mía cuantos al seo y si voy para atrás que hay no hay nada esto es para pirarnos no sí y esto que parece el cob y ese musgo vale aquí como le hago a claro como ya tenemos habilidades nuevas podemos hacer así chiquiatela y ascender emerger y ahora con la cosa del tiempo hacemos así vale este estaba bien o sea estaban rotando a la inversa los dos oye dime que hay un cofre aquí con la toga yo quiero la toga yo pago 70 pavos por la toga si alguien sabe dónde está la toga que no se corte un pelo y me lo ponga en comentarios y este que dice dime que hay una toga por aquí la instalación generador de células energéticas si lo deseas puedo producir células energéticas con los criterios energéticos zona que me entregues vamos a ver vamos a ello 100 no gracias no tengo tanto deudarte el aviso sobre el zona zona nino zona nio a serán las semillas esas que había punta para las semillas de las luminosas eso es el zona nio oye en serio darme ya la túnica me cago en todo dime que hay un cofre aquí con la túnica es que me voy a cagar en todo yo he pagado 70 euros por la túnica y una moneda que me la voy a meter por el culo cuando acabe el stream que por cierto creo que en youtube el límite son 4 horas no lo sé y como no lo sé bueno otro santuario este no hace falta enseñar en el mapa porque es lore pero bueno estamos en la gran isla de los albores y la ubicación es exactamente aquí pero vamos que este es facilito el poder de retroceder vale imagino que cuando llegue aquí la canoa esta tendré que retroceder el tiempo y subirme lo de retroceder el tiempo es muy útil sobre todo si cometes cagadas es un poco como el prince of persia por no decir ah veis este es el recorrido que va a hacer antes de retroceder entonces entonces nos va a subir para arriba también porque porque previamente ha caído ahora bien dará tiempo a todo si dura bastante lo de retroceder el tiempo ha sido buen aprendizaje de príncipe de persia vamos a activar esto para retroceder y nos subimos aquí y esto pues para pillar el cofre open the chest oye dame la túnica más flechas oye tengo un montón de flechas 131 y estamos en la zona inicial del juego aprende un poco o sea cuando se juntan las manillas se abre la puerta o sea fácil pues nada cuarto santuario ya tendremos cuatro orbes para pues eso pillar un corazón y abrir la puerta para el papel let's go